chicos estamos en un nuevo vídeo pero esta vez no es de mi primer canal este es mi canal secundario chicos en el cual subiré more packs, texture packs, recomendare servidores y bueno algo mas profundo a lo que viene siendo lo como llamarlo bueno micro pero sus configuraciones o pues no se como llamarlo exactamente no recuerdo el nombre bueno sería el micro técnico estaría dedicado en eso en este canal y pues este será el primer vídeo chicos espero que les guste y iniciamos con la primera radio en el vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego chicos.